a mí me gusta mucho las plazas de mercado porque se encuentran cosas auténticas se encuentran cosas de verdad en colombia por ejemplo en bogotá donde soy yo me gustaba mucho ir a la plaza el 12 de octubre a la del 7 de agosto especias aquí todas las que queremos aquí tienen pescado seco y más verduras bueno esta plaza no me parece tan tan grande bueno el pueblo este es chico este país es un pueblo chico entonces no no hay no hay tanta variedad he estado en otras ciudades un poco más grandes en las que se ven gigantes esta es la forma en la que tienen ellos los peces los tienen vivos directamente en una tessera y el cliente viene y los escoge y se lleva los que quiera otro estanque con peces vivos igual que el interior y ahora tenemos listos para estar con su este sitio me gusta la comida se ve fresca está recién hecha y tiene variedad tiene pollo tiene pescado y tiene cerdo entonces aquí va a ser lo que voy a comer si señor tienen pinchitos estos son mollejas del pollo corazones hígados y estos son como chicharrones entonces voy a probar esto y estos tamaritos que hay acá si volviel a chHAHA uno solo un y uno porno un Ya tengo visitas, están visitando, están asediando Son mollejas Son mollejas Igual, recién hechas, pero Nada del otro mundo A ver los corazones Bueno A los que nos gustan Las vísceras del pollo, pues, están bien Esto viene siendo No estoy claro Puede ser pechuga de pollo Como se ve O puede ser otra sorpresa Puede ser lagarto No Pechuga de pollo Eso es lo malo de tener gatos exquisitos Le doy el hígado Y no es capaz de comer solo el hijo madre Bueno, vamos a ver el tamalito A ver qué tal está A ver qué tiene por dentro A ver de qué es Hojas de plátano Ahora Tenemos aquí ¿Qué será? Estas hojas pueden ser Lemon grass Y la masa Es la que tengo que descubrir De qué es Bueno Toco arriesgarme a probar Para ver qué es Porque si no, así Ni modos Yo me sacrifico Pescado Son los nicuros esos que tienen allí Adiviné Tiene lemon grass Tiene curry Y la masa no la descubro De qué es Dos trozos de pescado Con la Con la masa Y las hojas de Lemon grass Y el curry Pica Y bastante Pero Ellos lo hacen Según Bill Envuelven el pescado En las hojas de plátano Le echan las hojas De Lemon grass El curry La pasta de curry Es eso Con lo que hacen la masa No tiene nada más Y luego el pescado Lo hacen sobre la brasa Y está Espectacular Sencillísimo Y muy bueno Muy rico Bueno Eso ha sido todo Por Por hoy aquí en la plaza De De mercado de pie Eh Voy a seguir descubriendo Tailandia 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 Tailandia